hola hola nuestra querida familia pues aquí venimos con un vídeo más y miren en esta ocasión pues ahí está tía blanca con unos pollitos una comidita si cena pero lo vamos a hacer ya porque vamos a ir a la iglesia entonces ya lo tengo como pueden ver miren desde ayer los tejes marinados ya están marinados entonces los voy a sacar y los voy a poner a la olla y van los menudos ahí va a acabar el pollo completo si van a acabar los pollitos van los menudos y todo y que le puso para marinarlo un día pues mira yo les les puse todo lo que dice uno que es el olor que es el monte si le puse todo todo lo que va de lo que compro de monte y le puse este ajo libre de eso le puse ajo, cebolla, chile dulce todo picadito todo todo este medio triturado hice las este hice la pasta y después lo mariné y aquí está este ¿y mayonesa no le echó? solo le eché mostaza y mayonesa si le eché un poquito pero eso casi no se le echa solo se le echa mostaza y salsa terri y su consomé y su salita como pueden ver aquí se van a poner a zancochar a cocerlos y ya después se sacan y se doran si verdad los vamos a poner ahorita y después vamos a ir a arreglarla el picado porque compre picado para no hacer mucho que hacer si pero me lo dieron un poco este un poco grande y no me gusta muy grande el picado lo voy a terminar de arreglar vamos a tener que picar un poquito más así es que lo vamos a dejar aquí cocinando y vamos a ir a ver lo del picado bueno pues aquí está ya picando la terminando de picar la verdura la verdura miren esto es lo que lleva el pollo lleva zanahoria papa whisky olor al capate al capate aunque el olor ahí tengo si aquí tengo el capate le va a echar más si ahí tengo yo este tengo más para echarle pero y ese es el picado del 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 pollo del reclado del reclado más que todo hay otros que le echan más pa si yo quizás le voy a echar otro otro otras papas mi zanahoria porque poquito se mira poquito se mira y aquí está miren que esto va a ser lo del picado del del pollo del recaudo del recaudo así es que lo vamos a dejar en agüita y para mientras va a terminar voy a picar otro bueno pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa para después continuar con esta rica receta de un pollo un recaudo si pollo si y después pero el pollo lo que se va a hacer después el proceso va a ser de dorado si pollo dorado porque pero ahorita se está cocinando si bueno pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa y bueno pues ya estuvieron los bollos y miren ya saco el primero ya saco el primero voy a sacar el otro y miren aquí está la verdurita ya ves SEGUROR se SEMBANDO se SEMBANDO se SEMBANDO se SEMBANDO se SEMBANDO SE GANDO con los pollos miren ve que rico ahorita falta se van a preparar otra vez y ponerlos a dorarlos a dorarlos están ricos los vamos a tapar bien porque después los vamos a y hoy que va a ir a hacer hoy le voy a echar la verdura le voy a botar el agua miren aquí va el olor ya le eché el ejote ah ejote no tenia desde hoy va se elvio y se lo piqué y este la tomaba bastante y mira como le pico de mas y le pique mas zanahoria y a chuchitas le llegan olor a comida ya le llegan olor a comida ya quieren comer ahora estan llorando así es que vamos a echar ahí esta echando ya la verdurita este es para el recaudo despues voy a voy a mostrar el recaudo despues lo voy a ir a con lo que herva un poquito que este cosa un poquito de miren este si usted lo quiere con bastante recaudo le puede echar mas aguita y si no pues con esa aguita esta bueno no me acerco mucho porque esta caliente si esta caliente y la nicole se va a quemar bueno pues hoy que va a hacer des voy a ir a deshacer el la a traer la especie bueno pues entonces vamos a esperar un momento para seguir con lo que va a ser ahora para el repollo para echarle a los panes tambien aja ya lo tengo aqui para rasparlo pero ahorita lo tengo aqui tapadito porque despues lo voy a hacer bueno pues aqui seguimos vamos a echarle la especia al 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 picado al picado para hacer el hoy si ya es el recaudo porque ya se le echo el hoy es el recaudo el juguito ya se le echo la especia asi que aqui estamos familia vamos a ver que sabor el toque de pia blanca jaja y hoy esta estoy cocinando a puro juego a pura leña asi es que aqui estamos yo se si le iba a ayudar pero de parte de trabajo le dijeron que fuera hacer que se fuera para hacer su comida tambien jaja esta esta bueno delicioso ya solo aqui vamos a dejar que herva y se saque despues y aqui de un solo le dejo la el higa todo el menudo alli va todo el pollito se dora todo el pollo se dora eso ya va a estar para el almuerzo va a estar ya pues si si queremos comemos para el almuerzo no lo que pasa el pollo no se dora jaja jaja pero solo recaudito con arrozito queda bueno asi es que esto esto es para los el que quiera pan de relleno si verdad si porque Ari dijo que pan de relleno no queria sino que ella quiere aparte así como comida comida ajaja asi que que pero si se pueden preparar unos pan de relleno sí a ver que ahí que cuenten los suscriptores qué y ellos a ver qué van a hacer también va porque hay uno que este y en el horno lo hacen para la mayoría y bien rico se mira cuando veo vídeos así bien rico se mira el pavo así horneado pero quiere cocinar hermosa y ya la mía no cabe ni un pollo y hay otras que tamales hacen va hay quienes que están mal porque la mamá de de aníbal tamales hace para este día son buenos los tamales si son ricos bueno pues familia ya terminamos el primer vídeo y esperando que les guste que siempre nos den sus like y que nos compartan nuestro vídeo así que nos vamos a ver en la segunda parte de esta rica rica cena rica cena bendiciones a todos